¡Suscríbete al canal! La verdad es que nos va a contar un poquito cómo hace ella para llegar a fin de mes cuando la canasta básica, según el índex, son 73 mil pesos. Laura Vela, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Landrada y Jorge Pereira para Canal 35. ¿Cómo está? Buen día, Omar, Jorge. ¿Cómo están ustedes? La verdad es que nos amanecemos con un número bastante alto, pero que en realidad no es la realidad. ¿Es así, Laura? Sí, lamentablemente en San Juan para que una familia cubra sus necesidades básicas alimentarias, en el mes de octubre necesitó 35.500 pesos casi, ¿no? 35.450, solamente para comida. Aumentó 1.080 pesos más que en el mes de septiembre. 1.080 pesos más. 6 meses tiene esta constante, ¿no? De aumento entre 1.050, 1.080 y en un mes incluso junto a 1.300. Entonces, desde ahí, la preocupación que nosotros tenemos, aquí como a mí, al resto de las familias, no está alcanzando para poder hacer comidas que tengan la nutrición necesaria, ¿no? Para las familias, en virtud de que no está alcanzando. Al igual que las medidas económicas. Bueno, Laura, esto es algo que usted lo viene repitiendo cada vez que le consultamos, ¿no? Sobre esto. Le vamos a pedir que le baje un poquito al... ¿Tiene el televisor prendido, Laura? Se acopla, tenemos el retorno, ¿eh? Yo lo escucho bien. Ustedes no. No, no, tiene como un sonido de fondo, Laura. Ah, bueno. Esto está bien. Sí. Está cerca de la ventana de la casa. Bueno, decíamos, Laura, que, bueno, estos incrementos cada vez que hablamos, este... Hablamos de incrementos, ¿no? De que cada vez sube más la canasta básica, cada vez es más alto el nivel al que hay que llegar, este... Y el poder adquisitivo no siempre puede ir acompañando ese aumento que se da en los precios, ¿no? Bueno, esa es la realidad que vivimos, ¿no? Que pasa que los alimentos aumentan más de lo que aumentan los salarios. Claro. Por eso nosotros venimos vistiendo la gran importancia que tiene que haber en la recopilación de medidas para poder estabilizar un poco la situación de las familias. Cuando hace 45 días comenzaba a regir el acuerdo de precios, finalmente empezó 20 días después, nosotros decíamos eso como una primera medida, mirar el tema de los precios, era positivo, pero era necesario acompañar con otras medidas de forma urgente para controlar más de cerca el tema de los precios y también de esa forma garantizar que las familias puedan llegar. Si no se toman medidas como aumentar el salario mínimo vital y móvil para llegar más cercano al valor de la canasta, recién les decía, la canasta alimentaria en San Juan medimos nosotros 35 y móvil vital es 32, o sea, que ni siquiera nos alcance para comprar la comida. Claro. Usted cuando habla de eso, bueno, que más se basa el gobierno, más congelamiento de precios para aclarar un poco la vida. Laura, usted cuando habla del porcentaje entre lo que es el salario y los precios, ¿en qué porcentaje estamos hablando más o menos? Y nosotros hemos medido el octubre, no en el mes de septiembre, porque en el mes de octubre nos enfocamos mucho en el tema de ver los congelamientos de los precios, medimos en el mes de septiembre una canasta básica total de más de 66 mil pesos. Nosotros consideramos que el salario mínimo tiene que estar cercano a eso. Claro. Sí, 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 sí. Porque no es ni lógico, o sea, para que una familia viva dignamente, necesita cumplir su necesidad de las necesidades básicas totales, la canasta básica total incluye los alimentos, los vestimientos, la educación, el salario, el transporte. Bueno, eso es lo de los 66 mil que les decía, que ahora deben estar en algo de 67 y pico. Bueno, tenemos que ver cómo los salarios se van acercando a esas cifras y cómo los precios no se siguen parando. Porque si no, es esto de nunca acabar. Por ejemplo, el tema de los salarios, nosotros lo vimos muy bien, a que se adelantara el salario mínimo vital que se acordó para el mes de enero del año próximo, bueno, empezó ya a cobrarse en el mes de agosto, septiembre, no me acuerdo bien, y nos pareció fantástico, pero bueno, hay que basarlo un poco más en la realidad cotidiana y en esto que el INDEC también mide. Podemos tener algunas diferencias con relación a los números, que es mínima, pero coincidimos nosotros con el INDEC que los porcentajes de aumento son muy elevados, son muy elevados, y que difícilmente se logre en el mes de noviembre, y mucho menos en el mes de diciembre, tener menos del 3% del aumento en el mes de agosto. Porque históricamente son los meses en donde más aumentan los alimentos. La hora, ¿y en qué rubros son los que han detectado los mayores aumentos? Si es en el área de alimentos, lo que es arroz, en este último mes, arroz, hierba, café, leche líquida, carne de pollo. Y en general, con relación a la canasta básica total, lo que es indumentaria y calzados, tuvieron un gran incremento en los últimos meses y mucho en ida. Laura, ayer compartíamos un informe justamente que tiene que ver con el precio de la carne, que hemos aumentado en casi una semana y media el 30%. No se asemeja para nada al aumento de los sueldos. Sí, 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 coincidimos en eso también, ¿no? Y nos preocupó, porque ya en lo que llevamos el mes de noviembre, por eso decía, ¿no? Está muy lejos de lo que se pensaba que se iba a poder lograr con el almacenamiento. En lo que llevamos ya de noviembre, vemos que vamos a superar este 3% de incremento en general, porque las carnes están subiendo, están subiendo considerablemente. La leche líquida nuevamente, la leche en general, lácteos, los bebidos. Entonces, en esta situación, nosotros tratamos de humanizar los números, siempre lo decimos. Entonces, no enfocarnos solamente en los estudios del 3% o 1080 como ahora, sino ver cuánto el poder nutricional se pierde con el toque de los médicos. Laura, ¿y qué han detectado ustedes? ¿Qué pasa con los controles de los precios? ¿No hay controles o no son suficientes? ¿No se está haciendo bien el control? Con relación al congelamiento de precios, en los últimos días de octubre, que es cuando empezó a surgir, encontramos los productos que aparecían en los precios congelados, estaban en los años de primera necesidad. Pero, bueno, también eso es producto de que la gente ha perdido el poder adquisitivo, el poder de compras, la gente ya no compra como antes, por eso decimos que se está alimentando muy mal. Y, bueno, creemos que en este segundo mes, también vamos a encontrar. No creemos que vaya a haber un desabastecimiento. Pero también decimos, en honor a la verdad, que tenemos las cadenas de supermercados locales, los mayoristas que conocemos y que ahora venden al público en general, que los alimentos se consiguen más baratos ahí, incluso estos que están congelados. La gente sabe que, si uno ve a estos lugares, a los supermercados mayoristas locales. Bueno, y para lo que viene, teniendo en cuenta que lo que viene son las fiestas de fin de año, ¿ahora se prevén entonces más incrementos? ¿Más incrementos? Sí, también ya empezaron a aparecer los primeros alimentos específicos relacionados con el fin de año, llámese todo lo que es la catástrofe, todo lo que lleva la canasta navideña. Claro. Y ahí hay fuertes incrementos. No podemos decir de cuánto, porque no lo hemos medido, pero si a Ojo ya nos estamos dando cuenta. Entonces, va a ser complicado poder pasar una fiesta, porque estamos acostumbrados los sanjuaninos, una fiesta con las cosas básicas, las tradicionales, que son las que nosotros también pedimos esa cena navideña con lo tradicional de San Juan y que creemos que va a orientar un poco más que lo que ha aumentado en el primer año, los años de fe. Y bueno, ya no estamos mirando a eso, la preocupación, porque la gente espera la fiesta, espera la fiesta para sobirse a la familia, para poder pasar una comida. Entonces, por eso, antes de la fiesta, esperamos que estas políticas se desagradan. Muy bien, Laura. Ojalá que no sean muchos los aumentos que den resultado esto del congelamiento y todo lo demás. Y bueno, que no se nos dispare tanto el tema de la inflación con el poder adquisitivo. Así que le agradecemos, Laura, porque es de gran ayuda para que nos vaya orientando, ¿no?, a los consumidores en este tipo de cosas. Como usted decía, recién recomendaba y nos hace ver de qué conviene más comprar entonces a las cadenas de supermercados locales que en lugar de las nacionales, ¿no?, porque hay mejores precios. Claro, el invierno, que es fruta, la curva, pan, pan, al almacenero de barrio, ¿no?, almacenero de cercanía, porque termina siendo también más barato, salvo aquellos que tengan la posibilidad de ir a la feria, que la feria se agosta mucho también. Pero bueno, eso, ir viendo las estrategias que se van utilizando. Y si me permiten, hoy 19 de diciembre no habíamos llegado a la presidencia contra el aviso y la violencia contra los niños y los adolescentes. Entonces, no tendría que pasar esto porque es un día muy particular donde todos tenemos que decir que pasa en las cadenas de la presidencia. Y la semana que viene, 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres también son fechas que representan una lucha principalmente de las mujeres para que fuera a cambiar esta actitud que se pueda y que se vive con esta pandemia que nos estamos haciendo silenciada que es la violencia que sufre en las mujeres. Así es, Laura. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por contarnos más o menos que es que hoy en realidad la ama de casa es la que vive y es la que sale a comprar y a tratar de estirar los sueldos lo más que se pueda para poder llegar a fin de mes. Le agradecemos, Laura, y le mandamos un gran saludo. Gracias a ustedes. Pasemos los días. Que la pasen bien. Muchas gracias por el contacto. Sí, la verdad que la situación es cada vez más complicada.